Bueno, como siempre en esta época, ante la gran afluencia de tránsito que tienen todas las rutas de la provincia, nosotros lo que siempre recomendamos, más allá de la documentación, es una cuestión de actitud de las personas. Nosotros apuntamos mucho a la responsabilidad, a la conciencia, porque a lo largo y a lo ancho de los distintos análisis que hacemos nosotros en la accidentología vial, nos damos cuenta que el principal factor es el factor humano. Hay que trabajar mucho sobre la educación de las personas. Nosotros siempre trabajamos sobre el control, la policía de Renero está muy bien, los puestos camineros nuestros están siempre presentes, más allá de los puestos agregamos otros puestos móviles con personal nuestro, pero lo que notamos siempre es que durante o frente al control la gente pasa bien a una velocidad moderada, pero después que no hay controles sale a circular a una excesiva velocidad, comete adelantamiento en lugares indebidos. Entonces nosotros siempre apunto, yo principalmente apunto a la cuestión actitudinal, que es como se dice. A veces, y esto lo voy a decir con total sinceridad, es preferible parar a la noche, gastar plata, porque nos ha tocado hechos donde hemos encontrado sumas de dinero importantes, y nosotros nos explicábamos, gente que había salido de Córdoba o de Buenos Aires, viajaban 14 horas y no habían parado en toda la noche, y es preferible, y perdieron la familia, eso es lo más triste. Es preferible pagar un hospedaje, descansar bien y disfrutar. Una cosa que no toma conciencia la gente, que cuando uno va de vacaciones empieza a disfrutar desde el momento que sale del origen de la casa nuestra hasta el destino, el viaje mismo también tiene que ser de disfrute, no tiene que ser algo que salimos a última hora de la jornada de trabajo y llegar a destino lo más rápido posible. No, hay que ir disfrutando el viaje. Y otra cosa que es fundamental, que quiero llegar a los padres y a las madres que conducen, es que llevamos lo más preciado para nosotros, que es la familia. Llevamos nuestros hijos, los seres más queridos. Entonces, en la accidentalidad vial, la responsabilidad es 100% del factor humano, es nuestra, quien conduce, no otorguemos responsabilidades a la ruta o al vehículo, cuando el vehículo y la ruta es descontrolable por nosotros. Estábamos teniendo ayer en un orden de los 1.200, 1.300 vehículos por hora, así que no, no, muy bien, pero bueno, el personal nuestro, la policía de Renero, como siempre, tratando de dar lo mejor de sí para que no ocurran hechos, afortunadamente nos vienen acompañando, las estadísticas han sido altamente positivas y bueno, agradezco el trabajo que viene haciendo el personal de tránsito.